Dulce, ¿cuál es la historia arquitectónica de esta galería? Bueno, esta galería fue proyectada, diseñada por el arquitecto Carlos Gómez de Llarena y fue construida en revolución, es el comandante Chávez en el año 2009 quien inaugura y abre sus puertas después de varios años para lograr ejecutarla. Es una obra que tiene unas referencias sobre lo que es una galería propiamente. El arquitecto pudo participar con nosotros en este proceso de recuperación, nos acompañó y nos dio algunas orientaciones y nos explicamos a menos cómo había sido el proceso de diseño. Con él pudimos revisar el tema de los colores para la recuperación de los colores de la reja de la fachada, Fíjate que noto que está más iluminada. Está más iluminada porque hicimos un mantenimiento importante en todos los vidrios del techo garantizan iluminación natural a la galería del piso de arriba y esto lo hicimos en todos los espacios que tenían ese tipo de cerramiento en techo. O sea que el propio arquitecto proyectista la concibió como un espacio iluminado con luz natural. Correcto, así es, como esta es una galería para todas las artes, escultura, pintura, fotografía, textil, también estaba proyectada para que tuviera exposiciones de diferentes tipos, además de gran formato. Entonces en muchas partes del museo tenemos áreas muy grandes con iluminación natural que permiten además talleres de restauración para lo que se logró con la obra de Tito Sala. Eso se puede hacer en esta galería porque tiene las condiciones para eso. Esta exposición Venezuela es arte reúne a los grandes clásicos del arte venezolano pero también a los contemporáneos. Aquí está, por ejemplo, Enrico Armas. Enrico Armas, profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Él tiene como característica que en sus pinturas incorpora un caballo, ¿cierto? que aquí en esta obra en algún lado debe estar. Es un reto, pero si no... ¿Tú la ubicas? ¿Ya lo viste? ¿Dónde está? Aquí, en una parte principal. Aquí viene a tener una pata. Ahí viene como... Yo creo. Bueno, si usted viene aquí a la Galería de Arte Nacional y me compra la idea, véngase y busque el caballo. Aquí está, míralo. Ahí está más claro. Dulce, aquí está mucho más claro el caballo. Yo estaba buscando el caballo de la oferta de la oferta. Así que usted podrá tener contacto en esta exposición con los grandes autores y autoras del arte venezolano de todos los tiempos. De tiempos pasados, pero también de tiempos presentes. Si no me equivoco, esta pieza que estoy viendo aquí es de Seca. De Seca Severín, ¿cierto? Una ceramista de origen croata, nacida en Zagreb, y que fue premio nacional de cultura en Venezuela. Dejó su impronta en el arte venezolano también. Está de centenario en este año de 19... ¿2024? No, 2023. 2023, correcto. Con Nelly Zikman. Sí, ya está. Tecla Tofano. Maru Herrera. La India Gámez. ¿Marisol es aquella? No. ¿Caudi Esté? No, Marisol está abajo. Abajo. Marisol está abajo. Ese es Caudi Esté. Marisol está abajo, ¿no? Marisol Escobar. Y esta obra tan colorida... Johnny Torres. ¿Cómo se llama? El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Es una reflexión acerca de... de todo lo que nos llega desde el imperio y de cómo podemos defenderlo. Mira con las armas nucleares que utilizan, ¿no? Esa es su propio término. Esa es un arma de destrucción masiva de la salud humana. De la salud. Y acá en esta zona... Bueno, los grandes maestros de la abstracción. Tenemos a Julio Pacheco Rivas. Tenemos a Margot Romer. Tenemos a Soto. Tenemos a Alejandro Otero. que nos da el preámbulo a la exposición de Cruz Diez. Juvenal Ravelo. Frente a ustedes, esta blanca. ¿Esta pieza cinética de quién es? De... Edgar Moreno, si no me equivoco. No, Milton Becerra. Milton Becerra. Esta es la de Juvenal. Esta es, bueno, de nuestro artista emblemático Rodrigo Benavides. Rodrigo Benavides. Esa es. Edgar Rodrigo. O sea que no solamente es pintura, escultura, sino también fotografía. Fotografía, sí. Asdrúbal Colmenare, Luis Lizardo, tuvieron profesores en la Unidarte, Osvaldo Viga, que otro centenario... Osvaldo Viga cumplió 100 años, este 2023, correcto. Bueno, y qué bonito, Dulce, cuando el arquitecto contempla la iluminación natural. ¿Verdad? Sí, bueno, logramos restituir las condiciones de iluminación natural de todo el piso de arriba y también, ministro, todos los trabajos que no se ven, pero que se perciben y que son beneficiosos para los visitantes y para las obras de arte que es toda la climatización. Un trabajo importante allí. Se colocaron dos chillers totalmente nuevos, se recuperaron o se hizo mantenimiento correctivo de los otros chillers y se hizo mantenimiento... ¿Chillers son aparatos de aire acondicionado? Los aparatos de aire acondicionado. Pero no un splitter, eso que se pone en una habitación. No, son unos grandes equipos que permiten alimentar todo el espacio, esto, imagínense, estamos hablando de un edificio de más de 30 mil metros cuadrados. Esos grandes equipos permiten alimentar, son equipos de sistemas de agua helada que permiten el flujo o permiten el funcionamiento del sistema aire acondicionado junto con 64 unidades de manejo de aire que se les hizo su mantenimiento correctivo para que pudiéramos... UMAS. Las llamadas UMAS, que permiten la climatización adecuada, no solo el confort climático, la temperatura, sino también garantizar las condiciones de humedad necesarias en las galerías para las piezas que están exhibidas, pero también en bóveda para las que están resguardadas. Eso es lo que te iba a decir, porque requieren las obras de arte no solamente una temperatura, sino también un nivel de humedad que tiene que estar controlado, ¿verdad? Tanto en bóveda como en salas de exposición. Si me permite, otra cosa que no se ve, pero que ha sido, por supuesto, uno de los grandes avances que hemos tenido con esta recuperación, además ha sido el trabajo en los techos, la impermeabilización de más de 10.000 metros de techos que han permitido el cuidado para que no haya filtraciones que puedan también dañar las obras y al mismo tiempo, por supuesto, nuestros espacios estén embellecidos. Como podrá ver, Ministro, el piso, por ejemplo, de repente esto no es algo notorio para la gente, pero el piso había sufrido consecuencias debido a estas filtraciones y ahora podemos ver un piso que también le da mucho más luminosidad a estos espacios, un piso brillante como de granito. Estas son las duchas de Cruz 10. Las duchas cromáticas de Cruz 10. Estas duchas normalmente están en el Museo Cruz 10. Claro, sí. Estas le pertenecen a la colección del Museo Carlos Cruz 10. Lo que pasa es que ahora hay una sola colección de la Fundación Museo Nacional. Lo que es que están ubicadas en distintos museos. La trajimos del Museo Cruz 10 y la colocamos acá. Después vuelven a su lugar. Chévere a su lugar de resguardo. Todo el mundo se puede tomar una foto aquí en su ducha de preferencia. La idea es que antes de entrar a la sala nosotros la colocamos al medio, nosotros nos bañemos nos bañemos de color y luego podamos hacer la visita. Cruz 10, artista centenario de quien tenemos unas obras también de altísimo valor artístico. si esta exposición que la abrimos como la inauguramos como el aniversario del centenario ha tenido miles y miles de visitas y una de las exposiciones más visitadas porque bueno tenemos en nuestra colección gran parte de su obra que había sido vista en el Museo Carlos Cruz 10. pero había una parte que no había sido todavía exhibida y que en esta oportunidad la pudimos traer aquí a la Galería de Arte Nacional como son sus primeras obras que vemos allá en esas paredes. Esas no habían sido reconocidas por muy poca gente digámoslo y ahora la han venido a ver miles de personas desde el mes de agosto a esta fecha. Fíjense aquí está la firma de Cruz 10 en una obra que usualmente no se reconocería como de él porque es previa a su estilo Esa fue la primera una de las primeras obras de él que no tenía todavía el cinetismo que es reconocido. Era diseñador gráfico ilustrador era diseñador gráfico Hacía portadas de libros y de discos de revistas Bueno ¿qué más tenemos aquí en Venezuela es arte Clemente? Bueno tenemos bastantes o sea son bastantes 192 obras el público puede venirnos a visitar en el horario habitual en el mes de diciembre de jueves a domingo y a partir de enero bueno tenemos la buena noticia para todo el público que es a partir del martes a domingo nuestro horario habitual de martes a domingo muy bien bueno y Dulce ¿qué puede agregar la conclusión de esta primera parte de los trabajos porque sigue habiendo muchas cosas por culminar tanto aquí como en otros museos en la galería tenemos mucho más trabajo que hacer pero además ministro recordarle a todo el pueblo que estamos trabajando aquí en Caracas en otros museos en el museo de bellas artes en sus dos edificios el neoclásico y el edificio moderno que son obras de Carlos Raúl Villanueva patrimonio también de nuestra arquitectura en el museo de arquitectura en el museo Cruz 10 en el Arturo Michelena en el Alejandro Otero también estamos haciendo obras importantes en el centro de estudios latinoamericanos Rómulo Gallegos que además de recuperar su sala de exposición bueno estamos ayudando allí a mejorar todas las condiciones del celar para todas las actividades que están por venir en ese espacio y en el interior del país estamos trabajando en el museo de Valencia en el museo de Soto también obra de Carlos Raúl Villanueva en el estado de Bolívar en el museo de Varinas y en el museo de Calabozo así que bueno vamos a poder permitir a todo nuestro pueblo acceder a estos espacios a estas maravillosas exposiciones y a esta excelente colección de arte que tiene nuestro país y que va a estar distribuida en todos los estados para el disfrute de todo nuestro pueblo bueno y esto es apenas el comienzo con sanciones imagínate tú si las terminaran de levantar ¿qué no haría Venezuela? con poco mucho con nada demasiado así que gracias Dulce a ti a todos los trabajadores y trabajadoras involucradas en la recuperación de esta etapa de la Galería de Arte Nacional y de otros tantos museos gracias al señor presidente Nicolás Maduro Moros y a la señora vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez por la determinación la búsqueda ubicación de los recursos y la confianza en que este es un espacio en el que merece la pena que el estado venezolano concentre sus esfuerzos para el ejercicio pleno de los derechos culturales de nuestro pueblo muchísimas gracias y a ustedes amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a sus museos gracias